... Nicolás Maduro fue proclamado el lunes como nuevo presidente de Venezuela. Yo decía la verdad, yo no soy Chávez. Lo que sí les puedo decir, como les dije, y se los ratifico hoy, y se los digo al pueblo, yo soy hijo de Chávez. Soy chavista. Soy el primer presidente chavista. Después de hoy, Chávez Frías. Mientras tanto, al grito de fraude, las calles de Caracas se llenaron de opositores. El candidato Enrique Capriles les había convocado a ello. Piden que se recuente en el 100% de los votos tras la victoria de Maduro por un estrecho margen de 265.000 papeletas, algo que este aceptó. Tenemos nuestro derecho de protesta, y porque nuestra Constitución nos lo dice claramente, que tenemos el derecho a protestar y a exigir al CNE el conteo voto a voto. Si Capriles Radosky hubiera perdido, te aseguro que hubiera reconocido la derrota como lo hizo el 7 de octubre ante el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por su parte, Maduro también convocó a sus seguidores a tomar las calles en los próximos días. Venezuela se encuentra dividido a la mitad, tanto en las urnas como en las calles. Traducido por Marie Arias Árrabez Frías Fue un debate que se encuentra dividido por la chassol. El avión se encuentra dividido en suuteur.